Ay, gracias, gracias, querido público, gracias. ¿Por qué nos aplauden, Tide? ¿Cómo que por qué nos aplauden, Charo? Nos reconocen. La levedad de ser un González caló en lo más profundo de su corazón. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Nos queremos. ¿Qué tal? Vaya, vaya. Mira nomás a quién tenemos por aquí. ¿Qué haces aquí? Yo he venido al cine con Pepe y con Tito. ¿Qué, no puedo? No haces a propósito, ¿no? Y, Teresa, seguro que tú tienes algo que ver. Por favor, Charo. Todo esto es pura casualidad. Así es, Charo es el destino. Si ya que estamos acá, hay que disfrutar la película juntos. La verdad, yo prefiero sentarme en otro lugar. No, quédate ahí, quédate en tu sitio. No estés causando incomodidad. No quiero estar al lado de este sujeto. No, no, ¿sabes qué? Yo me muevo. No, tampoco es que me muera por ver la película a tu lado, ¿ah? Charo, que te botas como aceite de pollería. Más respeto, por favor. Además, ese aceite nunca lo botan, ¿ah? ¿Sabes qué? Permiso, muchachos. No quiero incomodar la vacía. No, 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 molete, picoc. Ya estamos cómodos, ya. Ya, por favor, compórtese como adultos, ¿ya? Sí, el Tito tiene razón. Vamos a ver la película. Está bien, mientras no me hables... Tú tampoco me hables a mí. Odio a la gente que habla en el cine. Me parece una falta de respeto. A ver, aquí nadie va a hablar. Todos nos vamos a concentrar en esta obra de arte. Tristeza en el Adenal. Dice que tiene muy buenas críticas. Así que entreguémonos a la profundidad y al recogimiento. Bueno, haré de cuenta que no estás aquí. Perfecto. Oye, compadre. Ah. Ya va a empezar la película y no hemos comprado canchita. Tienes razón, hermano. Eso es muy importante. Vamos a comprar canchita. Sí. ¿Que tú quieras canchita? No, no, no me gusta. Después se me queden en los dientes. Odio tener comida en los dientes. Ay, me hago la pila. Tengo que ir al baño. Tire, ¿pero me vas a dejar sola con él? ¿Y qué quieres? ¿Que perjudique a mi vejiga por ti? Me estás haciendo un propósito. Por favor, Charo. Son ideas tuyas. Ya regreso. Todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo con mi gente. Somos tanto hermanes, tampoco diferentes, pero como son... Se están demorando. Tranquila, que no muerdo. ¿Tú has planeado todo eso, no? ¿Yo? A mí Pepe y Tito me invitaron al cine. Yo ni siquiera tenía idea de que ibas a estar aquí. Vaya, qué conveniente. Bueno, si lo planearon o no, no me enteré. No, si es obvio que no van a regresar. No entiendo qué estaban esperando, que tú y yo... Pero tranquila, por favor, relajate. No, no, es que no me voy a apresar ese jueguito. Me voy de aquí. Mira, no, 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 Charo. Ya, mira. Ya que estamos aquí, hagamos una cosa. ¿Por qué no nos relajamos y disfrutamos de la pelita? Sí, claro, qué conveniente, ¿no? Es más, mira, me voy a alejar. Dejo de ti y disfrutamos los dos de la película. Mira, si estás aquí, aprovecha la plata que gastaste en la entrada. No es bueno desbifarrar el dinero, ¿no? Sí, pues, pero me da cólera que hagan algo así. Ya, ya, está bien, mira, no te voy a molestar, no me vas a sentir. Si quieres, después reunidas con ellos. Bueno, está bien, pero no te me acerques, ¿ah? Yo siento el más mínimo indicio. Sí, 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 ya está por empezar. Ahí están. Pero se han separado. Bueno, por lo menos están juntos, ¿no? Tenemos que tener paciencia. Eso no va a ser fácil. Hay que quedarnos aquí. Buah, qué conmovedora la película. Un poco lenta por momentos, pero... La verdad, a veces uno siente que tiene tantas necesidades y te olvidas de que hay gente que necesita tanto más que tú. Tiene tanto menos de lo que uno tiene. Bueno, ahora sí me voy a casa. Ay, Chalito. Disculpanos. Todo se puso oscuro y no te encontrábamos. Sí, no vayas a pensar que te dejamos sola a propósito. Pero, ¿y el Kuki? ¿Dónde está? Se fue. ¿Por qué? Si vino con nosotros. Sí, no sé. Terminó la película. Lo vi llorando. Se paró y se fue. Ay, al parecer el Kuki es sensible a este tipo de películas. Ay, no puede que lo haya movido la película, pero de ahí a irse sin nosotros, raro, ¿no? Bueno, quizás la película lo afectó más de la cuenta. Bueno, yo me quedé, Jato. La película me pareció más aburrida que escuchar misa por radio. Por Dios, es que tú eres un inculto. Pero al parecer el Kuki tiene una sensibilidad especial. ¿Y si lo ha hecho para dar pena? Ese tipo es capaz de cualquier cosa. Jaro, qué mal pensada eres. Yo sí estoy preocupada por el Kuki. Vamos a buscarlo. Sí, sí. Estás andando triste y solo por la calle. Vamos, Charo. Pobrecito, pobrecito. Vamos, de verdad. Pobrecito, de verdad. Mierda, de charito. ¿Y dónde estará el Kuki? Qué raro. ¿Dónde se habrá metido? A lo mejor ya llegó y está arriba. Vamos a ver, compadre. Vamos. Qué extraño todo lo que pasó con el Kuki. La verdad, no sé ni me importa. ¡Qué insensible, Charo! No, Tere, yo no me trago el cuento de que Kuki es un hombre sensible. ¿Qué? ¿Porque se siente mal yo me tengo que sentir mal por él? Bueno, admite que te preocupaste un poquito. Bueno, la verdad, me parece un poco raro que se ponga así, pero nada más. Yo creo que deberías averiguar si está bien. Perdón. ¿Pepe y Tito no son sus amigos? Sí. Que le pregunten ellos, pues, que lo averigüen ellos. Por Dios, Charo, pero tú tienes una sensibilidad especial para entender a los demás. Tere, no hay nada que aclarar. A lo más se conmovió con la película y eso es todo. No, yo creo que es algo mágico. Ay, mira, no tengo tiempo para preocuparme por gente que no es parte de mi familia. ¡Por Dios! ¿Dónde está esa charo abnegada? Esa charota divosa. ¿Qué se debía al prójimo? Esa Charo. Se cansó de que le vieran la cara de tonta. No me voy a preocupar por resolver los problemas de Kuki, punto final. Ahora me voy a viva que tengo que terminar mi cosa. Bueno, yo te acompaño a ver si el Kuki está por ahí. ¡Ay, tenés! ¡Por Dios, Charo! ¿Qué se me tiene que solicitarme a tu hijo? ¡No! ¡No te insisto a nada! ¡Espérate! ¡Espérate, Charo! Yo quiero escuchar lo que dice el Kuki. Pero, Tere, solo quiero recoger mi ropa. ¡Un momento! Quiero saber qué pasó con su historia. Me mata la curiosidad. ¡Quédate! Ya pues, Kuki, dinos por qué te fuiste así. Sí, la Charo dijo que estuviste llorando, ¿es verdad? No, no, es una exagerada. Kuki, somos tus patas. Puedes confiar en nosotros. Es un tema delicado. De verdad, prefiero no hablar de eso. Ya pues, Kuki. Mira, no tienes que avergonzarte por sentirte mal y llorar. ¿Fue la película o algo más? Fue... La película. No sabía que te sensibilizaba tanto el cine. Es que esa película... ¿Qué tiene esa película? Esa película, pues, el niño ahí en el arenal. Ese niño... Fui yo. ¡Kuki! ¡Gracias!